Y ese es el próximo merengue, primera vez que me va a grabar Zuleta con el coche de un merengue. Vamos a entrenarlo aquí en Aljona. ¿Qué dice? Compadre, que no se olvide que la lemona me perjudica. Ay, me enamoré de una muchacha, ay, ve, me enamoré de una muchacha tan bonita y pechichona que me dice, mi negrita, era razón de bien sin ti. Con tu caminar coqueto, a cualquiera lo emociona y es que me siento contento con lo que me hace sentir. Ay, tu cuerpo y tu cinturita, ay, ve, tu cuerpo y tu cinturita, a cualquiera vuelve loco y es que no reacciones tontos muertos tienen el corazón. Por eso a mi morelita solamente yo la toco y me la tiro de loco a tener todo tu amor. Esta puya, muchacho, es pa' mí solito ella es mi amorcito hace mucho rato y ve Esta puya, muchacho, es pa' mí solito ella es mi amorcito hace mucho rato Le comento a mi compadre que me cuide a mi morena porque sé que está muy buena y de otro no puedo cuidar Ay, le comento a mi compadre que me cuide a mi morena porque sé que está muy buena y de otro no puedo confiarme Esta puya, muchacho, es pa' mí solito ella es mi amorcito hace mucho rato y ve Y es que hoy es despedidoso César y saía ¡Fuego, jueguecino! ¡Fuego, jueguecino! ¡Fuego, jueguecino! ¿Será que nos gusta? ¡Fuego, jueguecino! ¡Fuego, jueguecino! Para la mamá de Adrán y la vecina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!